El programa de comunicación social de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN tiene presencia en Bogotá, Neiva, Barranquilla, Ibagué y Santa Marta. En estas regionales ofrecemos un programa técnico en producción de contenidos informativos, un programa tecnológico en gestión comunicativa para las organizaciones y un programa profesional en comunicación social. Nuestros técnicos son los únicos en el país que se forman desde este primer ciclo en las habilidades y en las competencias relacionadas con los medios de comunicación. Aquí vamos a aprender todo lo relacionado con radio, con prensa, con televisión y con todo el mundo digital que es tan importante para nosotros los comunicadores en este momento. Pasamos a nuestro ciclo tecnológico y aquí estamos preparados para cualquier tipo de organización. Somos estrategas de comunicación. Todas las empresas necesitan un comunicador porque tú puedes tener el mejor producto, puedes tener la mejor idea, puedes tener la mejor empresa, pero si no la comunicas correctamente nadie se va a enterar de eso que tú tienes. En este segundo ciclo vamos a tener esas capacidades para ser comunicadores organizacionales. Y cuando hacemos el ciclo profesional y somos comunicadores sociales, somos comunicadores sociales integrales. Unimos toda la parte de los medios de comunicación, pasamos por las organizaciones y le hacemos énfasis a la investigación. Todos los comunicadores somos investigadores por naturaleza. Nosotros preguntamos, indagamos, estamos pendientes de todo lo que pasa. Y eso es lo que vamos a hacer aquí con nuestros profesionales de la CON. Un perfil integral uniendo la parte de medios de comunicación, la parte organizacional y toda la parte investigativa para que sean comunicadores sociales. Los invitamos a que hagan parte del programa de comunicación social de la CON. Aquí estamos formando personas que crean contenidos para cualquier entorno de comunicación. Estamos formando además a los influenciadores de la vida real. Si a ustedes les gusta leer, les gusta escribir, les gusta investigar, tienen diferentes habilidades comunicativas, les interesa el mundo digital, este es su lugar. Nos esperamos en el programa de comunicación social de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUL.